Bueno, esta reunión es la reunión previa al foro que se va a desarrollar en Lima en noviembre de este año. Forma parte de la agenda que venimos llevando a los países en relación al tratamiento público de la marca país de cada uno de los países latinoamericanos. Estamos con 16 representantes de los países de Latinoamérica. En esta reunión tenemos como mínimo ya tratar un temario básico que es la integración de una marca país latinoamericana. En primer lugar, un espacio permanente de debate, generación de un espacio de debate y reglas de juego de Fair Play dentro de lo que es la promoción de cada una de nuestras marcas países. Un observatorio de marca país que nos permita tener mediciones transparentes y públicas, porque las mediciones que hay son únicamente de consultoras privadas. Nosotros queremos impulsarlo desde la universidad pública y que esto se replique en los demás países latinoamericanos para tener una medición de performance de marca. Y por último también, el tema de salvaguarda de derechos legales de cada una de las marcas, en función de que en algunos casos, como en el de Argentina, la marca no se registra. La marca sale por un decreto que ha firmado la Presidenta de la Nación. Para Ecuador es un paso bastante importante poder pertenecer a esta red. Nosotros ingresamos el año pasado recién a la red de expertos en Latinoamérica de marca país. Estamos trabajando mucho en una estrategia, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional. Y por lo tanto, este tipo de encuentros nos ayuda a poder desarrollar o a utilizar ciertas herramientas que van a ser en beneficio de todos los países. Latinoamérica ofrece muchas cosas positivas. Yo creo que ha surgido, bueno, puedo hablar también desde la perspectiva de Ecuador, un cambio muy grande, muy significativo. No solo en la parte económica, sino también a nivel social, a nivel ambiental, que de hecho es una tendencia mundial. Bueno, Uruguay tiene como un papel especial en esto porque fue el primer foro que se organizó en Uruguay. Y la idea era intercambiar con los países de la región las experiencias de gestión que había en torno a la marca, ya que es una tarea relativamente nueva, no solo en la región, sino en el mundo. Hace unos 10 años que está este tema. Y la idea era un poco hacer benchmarking entre los países. Y es así que el año pasado surgió el foro en Chile, que nos siguió la aposta, y bueno, ahora Argentina y próximamente Perú. Hay algunos países que tienen experiencias en marcas sectoriales, otros en convenios con empresas. Han hecho distintos caminos, otros más en la comunicación interna de la marca y otros en la comunicación en las salidas al exterior. ¡Gracias!